Mi tierra de Cochabamba, es tierra maravillosa, es una tierra para vivir. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde el culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde el culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. ¡Qué lindas son sus mujeres! Bailando todas sonríen, salla bonita para bailar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente, ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente, ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!